Quiero invitar a que todos los lunes en punto de las 5 de la tarde, a través de Canal 6 TV Camp Hidalguense, no se pierdan el programa Clic 6.0, donde tenemos la mejor información al respecto de música, redes sociales y las mejores recomendaciones de cine. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde, Clic 6.0. Ubicado en el mejor sector estratégico del centro de México, el Parque Industrial Plata. Instalado en el municipio de Villa de Tezontepec Hidalgo, es un espacio de inversión abierto a las empresas nacionales y extranjeras. Hoy, los ojos de los inversionistas están puestos en el Parque Industrial Plata, porque Hidalgo camina fuerte para hacer potencia, con inversiones seguras, desarrollo económico estable, seguridad y paz social. Primero el pueblo. Sí hace falta mucho ciclovías, más que nada por seguridad para nosotros como ciclistas. Tengo que usar a fuerza el boulevard, y pues ese boulevard ustedes lo usan de alta velocidad. Falta de educación vial. Gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. TV Cable Hidalguense presenta Tengo que usar a fuerza el boulevard, y pues ese boulevard ustedes lo usan de alta velocidad. Esto es Canal 6 de TV Cable Hidalguense. Son las 7 de la noche, y contigo, las noticias. El mandatario hidalguense Julio Manchaca Salazar, durante las rutas de la transformación, visitó el municipio de Zempuala, en donde anunció una inversión de más de 5 millones de pesos para garantizar el abasto del vital líquido. En su visita a Paso Yucan, el gobernador informó que a través del programa de reemplacamiento vehicular, se utilizarán más de 2 millones de pesos para pavimentación, alumbrado público y banquetas. Realizaron la toma de protesta y la primera sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, la cual estuvo presidida por el gobernador Julio Manchaca Salazar, junto con Román Guillermo Mayer, falcón titular de la Sedatu. Claudia Sheinbaum visitará este viernes el estado de Hidalgo, por lo que se llevó una rueda de prensa con senadores, diputados federales y locales que apoyan el proyecto. Muy buena noche, muchísimas gracias por acompañarnos a media semana este miércoles, miércoles 2 de agosto de 2023. Y vamos a comenzar dándole detalle acerca de una actividad que ya le habíamos anticipado, le habíamos dado algunos datos y, por supuesto, le informé que Canal 6 de TV Cabo Hidalguense estuvo presente en esta gira de las rutas de la transformación de los municipios de Zempuala y Pasoyucan. Vamos a comenzar con lo que pasó, con las rutas de la transformación, encabezadas por el gobernador del estado Julio Menchaca en el municipio de Zempuala. El mandatario hidalguense Julio Menchaca Salazar, durante las rutas de la transformación, visitó el municipio de Zempuala. El compromiso es arraigar a las personas en su comunidad, en su municipio, que no se desintegren las familias, que se aproveche el potencial como lo tiene Zempuala, en su gastronomía, en el turismo, en lo más valioso que aquí se mencionó, en la disposición, la generosidad de las personas. Que les da mucho gusto que vengan a conocer el municipio, a conocer su historia, su gastronomía, las magníficas haciendas que hay en toda la región y tantas y tantas cosas maravillosas que tiene este lugar y cada uno de los rincones de nuestra entidad. En Zempuala, Menchaca Salazar declaró el arranque de actividades del Programa de Mejoramiento Sustentable de Suelo Agrícola y Forestal mediante la disposición de biosólidos, el cual atenderá el tratamiento de aguas residuales. Se aprovecharán gradualmente y en función de los ciclos de cultivo dos millones de metros cúbicos de biosólidos que se tienen en la PETAR, con beneficio a los diferentes distritos de riego y en diferentes áreas de temporal, esta innovadora línea de investigación y experimentación en materia de sustentabilidad agrícola y forestal representa un paso significativo hacia una economía circular en la que los recursos se aprovechan y se reutilizan en armonía con el medio ambiente. Cabe precisar que tal beneficio se logró atendiendo la instrucción del señor gobernador de exentar de pago las obligaciones en los trámites de transporte y aprovechamiento, cuidando de esta forma la economía de la población. Por último, Eda Viterramos, presidenta del Patronato del Sistema DIF, realizó la entrega de ayudas funcionales entregando sillas de ruedas, andaderas y muletas. Esta mañana venimos haciendo la entrega de 30 ayudas funcionales consistentes en sillas de ruedas, andaderas y bastones. Sé que hay muchísimo trabajo todavía por realizar, hay un gran camino que recorrer, pero quiero que sepan que el DIF actualmente estamos trabajando de puertas abiertas, de manera humana, escuchando a la gente y dándole respuesta a esas necesidades. Hay mucho trabajo por hacer, pero nos estamos esforzando. Agradezco la presencia también de mi personal del Sistema DIF que hoy nos acompaña. Este maravilloso pueblo mágico no podría estar completo sin que nosotros estemos trabajando para ellos. Con imágenes de Rubicel Torres Cano para Canal 6, reportó Itzel Ortega. Y ahí en el municipio de Zempuala, el mandatario estatal se refirió también al programa de reemplacamiento Dale Marcha a la Transformación. Hubo una gran respuesta, yo entiendo quienes no pudieron hacerlo, finalmente lo van a necesitar, más que ser una cuestión de persecución, es una cuestión de seguridad para poder hacer cualquier trámite, las verificaciones o las ventas de los vehículos van a tener que regularizarse. Y desafortunadamente ahora les va a salir un poco más caro. Bueno, esa es una situación a la que nos exponemos cuando no están regularizados los vehículos, pero no se trata de una persecución, va a haber consecuencia y vamos a tratar de, ya sin los beneficios que tuvieron los primeros seis meses, porque hubo un seguro, hubo un descuento en Casim, hubo tres apoyos que se les dieron en los primeros seis meses. ¿Y qué le pareció la respuesta de la gente? Impresionante. Lo he dicho, lo dije en alguna gira, en el Ozochitlán, una persona de una condición modesta, que venía de Tlahuiltepa y veía lo que estábamos haciendo en la pavimentación de Tlahuiltepa, me comentaba que si para eso se dedicaba el recurso, él le emplacaba cada año. Entonces es el sentido de solidaridad que hay de muchas personas. Y están viéndolo, pues en nuestros recorridos estamos anunciando en qué se está invirtiendo ese dinero, de manera absolutamente transparente y en cuestiones muy sensibles. Son muchísimas necesidades, hacen falta muchos recursos, pero los que hemos estado recaudando tienen ese objetivo de estar cumpliendo con las expectativas de la gente. Esta fase de las rutas de la transformación también estuvo en el municipio de Pasoyucan, donde por cierto también se anunciaron obras con recursos del programa de reemplacamiento. El titular del Ejecutivo Estatal continuó su recorrido por el municipio de Pasoyucan, en donde informó que a través del programa de reemplacamiento vehicular se utilizarán más de dos millones de pesos para pavimentación, alumbrado público, banquetas y acceso a la comunidad de Ocote Chico. Y para este municipio de Pasoyucan, el gobernador me ha instruido a anunciar cuatro inversiones en obra. En primer lugar, la pavimentación en concreto hidráulico, alumbrado público, guarniciones y banquetas para el acceso a Ocote Chico, en la localidad de Ocote Chico. En este municipio, perteneciente a la comarca minera, el mandatario estatal puntualizó que para preservar la naturaleza se donarán 2.500 árboles a nueve municipios como parte de la campaña de reforestación en el Geoparque Mundial Unesco. Desde la Secretaría de Turismo y en coordinación con la CONAFOR, iniciaremos hoy en Pasoyucan la campaña de reforestación en territorio del Geoparque Mundial Unesco Comarca Minera, lo cual contempla 11 días de labor en los nueve municipios que integran este territorio. Pasoyucan, Mineral de la Reforma, Pachuca, Singiluca, Nomitlán, Atotonilco, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Iguasca de Ocampo, que son los municipios que albergan el Geoparque Mundial. En esta campaña de reforestación plantaremos 2.550 especies de piñón en una superficie de 5 hectáreas. Mientras que para fortalecer la incursión de jóvenes y personas adultas mayores al mercado laboral, el gobernador atestigó la entrega simbólica de las becas pertenecientes a los programas tu experiencia transforma y transformando con la juventud. El 42.08% del dinero del Estado se dedica a la educación en Hidalgo, casi 27 mil millones desde preescolar hasta posgrado. Y se están generando y están ingresando valiosos profesionistas, como los que hoy reciben un respaldo. Porque, como lo decía muy bien el señor subsecretario, cuando van a, salen de la escuela, salen de la educación superior, van a tocar una puerta para un empleo y le piden experiencia y acaban de salir apenas. Y, entonces, por eso estamos motivando a que los empresarios con responsabilidad social estén contratando a los jóvenes egresados, porque están saliendo de muy alto nivel en las instituciones de educación superior, en todas las instituciones. Mujeres y hombres que deben de quedarse aquí y deben de estar pudiendo generar para sus familias un ingreso digno, decoroso. Con imágenes de Rubicel Torres Cano, para Canal 6, reportó Itzel Ortega. Y este día tuvo lugar la instalación y la primera sesión ordinaria del Comité de Ordenamiento Metropolitano, acto encabezado también por el gobernador del Estado, Julio Menchaca, y por Román Meyer Falcón, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la sedatu del Gobierno de México, Román Meyer. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Hidalgo y las leyes que de ellas emanen, incluida la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y las de carácter estatal en la materia. Sí, protesto. Se realizó la toma de protesta y la primera sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, la cual estuvo presidida por el gobernador Julio Menchaca Salazar, junto con Román Guillermo Meyer Falcón, titular de la sedatu, la cual tuvo como objetivo que los municipios, el gobierno estatal y el gobierno federal unifiquen estrategias para trabajar arduamente por el crecimiento planificado que tendrá esta zona del Estado en un futuro. En su participación, Román Guillermo Meyer comenta que la función que tendrá cada integrante que forma parte de esta comisión es velar y hacer cumplir los 41 proyectos que se tienen en la mesa, como es movilidad, desarrollo de infraestructura, por mencionar algunos, ya que son proyectos que ayudarán en el futuro a la población hidalguense. En corto plazo, en tres años, tengamos avances, o tengan ustedes avances en materia de coordinación metropolitana. El tema de la movilidad, el tema de la vivienda, el hecho de que hoy en día contamos con un nuevo aeropuerto a una distancia relativamente corta, pone al Estado de Hidalgo Apachuca en un punto central de un polo de desarrollo que en los 10, 20 años a futuro va a requerir o va a tener una demanda de personal técnico. Por otra parte, el gobernador del Estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que al crear esta comisión es cumplir con todos los proyectos presentados, pues lo principal es trasladar estas acciones efectivas para que la población hidalguense vea los cambios. El largo plazo de que es lo que se iba a dar, como hoy, en los próximos 30 años o 50 años, se veían cuestiones inmobiliarias, cuestiones económicas, sin ningún recato, incluso en zonas de riesgo. Para finalizar su participación, el gobernador del Estado comentó que en los próximos días estarán presentando ante el Congreso la Ley de Imagen Urbana. Yo creo que próximamente vamos, en los próximos días, a presentar al Congreso del Estado la Ley de Imagen Urbana, porque debemos de modificar muchas cosas que se han dado por apatía en el transcurso del tiempo. La sensación de que nuestra casa solamente es de la puerta para adentro y nos olvidamos de la banqueta, de los árboles que están afuera o del área verde. Esperamos, y ustedes, los presidentes municipales lo saben, esperan que lleguen los funcionarios municipales o los brigadistas de obras públicas para barrer la banqueta o para limpiar nuestro espacio o nuestras áreas verdes. Con imágenes de Eduard Arteaga, reportó para TV Cable Hidalguense Canal 6, Fátima Adelcampo. Ahora escuchamos lo que en este marco añadió el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón. Complejo, por decirlo. Ya estamos en un momento en el cierre del sexenio. Yo creo que, como comentaba el señor gobernador, vamos a buscar fomentar las inversiones, los trabajos, la coordinación de lo que hace la Secretaría en materia de planeación, en coordinación en acciones de vivienda con Infonavit, con Foviste, Ciudad Hipotecaria Federal, la actualización posiblemente de también otros programas de desarrollo urbano municipales. O sea, tenemos diferentes temas, el tema, digamos, agrario también, que llevamos la coordinación con la Procuraduría Agraria, con el Registro Agrario Nacional, y preferiríamos mejor hacer o fomentar la coordinación de acciones y de políticas con el gobierno del Estado. Ya en miras del sexenio, al cierre del sexenio, se nos va a complicar hacer ese movimiento. Porque también es una cuestión de familias, funcionarios públicos que tienen sus familias, que tienen a sus padres, que tienen a sus hijos, radicando en la Ciudad de México. Y que no es una tarea sencilla hacer, digamos, el desplazamiento y esa coordinación con los sindicatos, con el personal de poderse llevar a cabo. Entonces, vamos a buscar, y también eso es parte de lo que hemos venido ahorita a hacer aquí presencialmente con el gobernador, fomentar las acciones por parte de la Secretaría en el Estado. Vamos a fomentar el vínculo con el gobierno del Estado. Veamos a ver qué otro tipo de programas, qué tipo de acciones podemos seguir llevando a cabo en coordinación con el gobierno del Estado y con los gobiernos municipales. Y esta tarde en sus redes sociales el titular de la Sedatu compartió también otras acciones que llevó a cabo en el Estado de Hidalgo, estuvo en el municipio de Tizayuca. Dice, hoy también en Hidalgo supervisamos el avance de los proyectos de Sedatu en Tizayuca. Se renueva la plaza principal, su palacio municipal, y se construye un deportivo y espacio público de usos múltiples. Bienestar para las comunidades aledañas al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es lo que refiere el funcionario federal que este día estuvo de gira de trabajo en el Estado de Hidalgo. Y bueno, en este contexto del Consejo de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, el gobernador del Estado, Julio Menchaca, también comentó con los medios de comunicación. ¿Qué es la Constitución de la Autoridad Sanitaria? Hay que haber una declaración de la autoridad sanitaria que establece la Constitución y tener las precauciones siempre es muy conveniente. Ahí se tendrán las instituciones de educación o algunas áreas en donde se haya concentración de personas, pues que conservar algunas medidas. Nos dejó una gran lección la pandemia y entonces creo que no está de más. Es correcto sobre todo con esta información y más que una institución lo diga, muy respetable como la UNAM, pues por eso tenemos las autoridades sanitarias que determinan las políticas públicas en esa materia que se deben de seguir. Es desafortunado todo lo que implica violencia, lo rechazamos y lo condenamos. Es muy lamentable y se está investigando ya por la Procuraduría qué pasó con la persona que perdió la vida. Y es tan lamentable eso como los actos de pillaje y de agresión a la casa del presidente municipal. Yo les quiero nada más dar como referencia que en otros tres, cuatro eventos que se han dado de esa naturaleza, quienes generaron violencia tienen procesos penales. En Chapulhuacán, en Coautépec, no me acuerdo ahorita del otro municipio, pero o sea, no hay impunidad, todos los que atendiendo a esto de la masa de Fuente Ovejuna, aquí no funciona, todos debemos ser responsables de los actos que cometamos, porque vulnera a las personas, pues es muy peligroso. Efectivamente, en medio de la multitud habrá quienes trasgredieron, refiriéndose el gobernador a este asunto de Zacualtipán y ya decíamos lamentable tanto el fallecimiento de esta persona presuntamente por los abusos de los elementos de la policía, como es lamentable esta reacción de algunos pobladores que en la masa pretendían o pretendieron ocultarse. Sin embargo, bueno, pues habrá formas, hay una investigación, hay investigaciones abiertas al respecto para determinar quiénes fueron exactamente, porque en medio de la manifestación habrá personas o hubo personas que efectivamente sentían el dolor por el fallecimiento de esta persona, sentían efectivamente la indignación, la preocupación y la exigencia hacia la de las autoridades de aclarar esta situación y que se castigue, deslindar responsabilidades y que se castigue una vez que se detenga a las personas culpables, bueno, pues castigarlas de acuerdo a la ley. Muchas personas acudieron en ese sentido a la manifestación, pero otras pues acudieron en términos más violentos, en términos fuera totalmente de la ley y del respeto, incluso a las mismas personas que estaban ahí junto con ellos. En fin, de este asunto seguiremos platicando en unos momentos más. Tenemos información de nuestra compañera Wendy Salazar, que estuvo ahí en el momento en Sacualtipán, ya le estaremos compartiendo esto. Por ahora vamos con esta rueda de prensa acerca de la próxima visita de Claudia Sheinbaum al estado de Hidalgo. Claudia Sheinbaum visitará este viernes el estado de Hidalgo, por lo que se llevó a cabo una rueda de prensa con senadores, diputados federales y locales que apoyan el proyecto de Sheinbaum, quien dejó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para el día de hoy convertirse en una de las corcholatas de Morena para contender a la presidencia de la República. Esta conferencia es para dar a conocer que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo va a regresar al estado de Hidalgo el próximo viernes. Estará el viernes en dos eventos. Un evento especializado para platicar con organizaciones y con personas con discapacidad. No va a ser un evento abierto a la población, sino que se está organizando con distintas instituciones que se dedican a atender a personas con discapacidad y, por supuesto, también estarán personas que tienen algún tipo de discapacidad. ahí sí ya en un evento masivo, aquí en evento al que convocamos a todas, a todos los hidalguenses que nos puedan acompañar, estará en la plaza principal de Ixmiquilpan a las 3.30 de la tarde. Por su parte, el senador Nabor Rojas Mancera dijo estar seguro que este proyecto ganará, pues tiene a la mejor candidata para encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación. Ya lo expresó mi compañero el senador, Ixmiquilpan representa mucho para el tema de la izquierda en el estado y, bueno, qué mejor que venir justamente a esta parte que nos convoca mucho a nosotros en el trabajo diario en cuanto a la izquierda. Entonces, tenemos ese evento, creemos, vamos a ganar, estamos seguros de que vamos a ganar, no solo en Hidalgo, en todo el país. A mí, todos los días que me preguntan con quién vamos y por qué vamos a ganar, porque tenemos a la mejor candidata, tenemos a la mejor representante para encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación y yo creo que en ella va a recaer ese tema. Asimismo, externaron que no están preocupados por el proceso que lleva la oposición, pues su forma de hacer política es algo que la mayoría de los mexicanos ya no quieren que regrese. Con imágenes de Eduardo Hernández, informó para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Perla Baños. Y en este contexto, el senador Hidalguense Nabor Rojas continuó la charla con el público de Canal 6 de TV Cable Hidalguense. Bueno, va muy bien, Claudia, la doctora Claudia va muy bien, me ha tocado ir a varios municipios en los recorridos que tengo de gestión y la verdad es que hay mucho entusiasmo. Bueno, fíjate que yo veo muy comprometida a la gente de Hidalgo con la doctora, además algo que me ha llamado la atención es que se han metido a escudriñar un poquito sobre su trayectoria política y es muy importante porque al principio pensábamos que iba a haber cierta reticencia porque es mujer, pero no, fíjate que ha sido muy bien recibida a lo largo del estado. Vamos muy bien y bueno, los invito a que el día viernes a las 3, 3 y media de la tarde estén allá en Inmiquilpan, va a estar la doctora por segunda vez en el estado. Lo particular, yo me uní a Claudia porque la conozco, fuimos compañeros en la UNAM, aquella huelga del 1986 que hicimos para, ahora sí que reclamar sobre la actitud del entonces rector Jorge Carpizo que quería privatizar la universidad, ella fue consejera universitaria en el CEU, allá del CEU en Ciencias y Ciencias Políticas y nos conocimos y me di cuenta que es una mujer de empuje, totalmente con ideas de izquierda y bueno, ya su trayectoria en donde ha estado ha demostrado mucha capacidad. Hoy lo que requiere el país son gentes con capacidad, con ideas, con propuestas que mejoren las circunstancias en las que vivimos los mexicanos. Bueno, nada más invitarlos nuevamente, va a estar la doctora el viernes en Inmiquilpan y bueno, si van y les preguntan en la encuesta por quién van, voten por Claudia. Vean por Claudia, muchas gracias, gracias. Es momento de hacer una pausa promocional en Contigo Noticias, regresamos con mucha más información. En Hidalgo, 10 lugares mágicos para disfrutar, 9 pueblos, Huasca, Real del Monte, Mineral del Chico, Huichampán, Tecozautla, Simapán, Zempuala, Acasochitlán, Mestitlán, un barrio mágico. Y en la capital Pachuca, el arbolito. Ven a Hidalgo, porque Hidalgo tiene algo para ti. La verdad es que te invito, es una actividad muy, muy padre. Invitar a la ciudadanía a moverse en bicicleta. A que te sigas sumando, la verdad es que hemos tratado de involucrar a cada día más mujeres. Llega uno contento al trabajo, bajas de peso, no contaminas, que es lo más importante. Gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. Durante tus vacaciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca, a través del operativo Escuela Segura, garantiza la seguridad de los inmuebles educativos. Y con el operativo Familia Segura, supervisamos el bienestar de los pasajeros a bordo de los vehículos. En caso de emergencia, llama al C4-771-711-0707. Pachuca, avanza contigo. Te invitamos a ser parte de la Universidad Politécnica de Tulancingo. Entrega de fichas del 10 de julio al 10 de agosto. Prueba diagnóstica de admisión en línea 11 de agosto. Mayores informes en www.upt.edu.mx Universidad Politécnica de Tulancingo. Líderes construyendo su futuro. Si eres creadora o creador de artes gráficas hidalguense y tienes más de 18 años, la Secretaría del Despacho del Gobernador te invita a participar en la convocatoria Kenosis, abierta del 28 de julio al 18 de agosto. Consulta las bases en intervencióngráfica.hidalgo.gob.mx y en redes sociales. Gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. Hola a todos, los invitamos a sintonizar Ellas Suena TV. Es un programa donde semana tras semana vamos a estar conociendo a tres mujeres músicas del mundo y a una mujer líder, así que no te lo pierdas. Todos los martes a las 4 de la tarde y también en su repetición de sábado y domingo aquí por Canal CEL TV Cable Hidalguense. Ellas Suena TV, nos vemos. Disfruta de deliciosos platillos en los pueblos con sabor de Hidalgo. Prueba los escamoles, el sacagüil, el shimbó, la barbacoa, los pastes y claro, el pulque, porque una buena bebida nunca puede faltar. Hidalgo tiene algo irresistible para ti. Estamos de regreso y ya tenemos el enlace listo con nuestra compañera y amiga Wendy Salazar de la Huasteca Hidalguense, pero ahora comentándonos, compartiéndonos información de la Sierra Alta y con esto que sucedió en el municipio de Zacualtipán. Ella estuvo presente en estos hechos lamentables, ya decíamos y lo hemos reiterado por donde se vean, son lamentables lo que sucedió en Zacualtipán. Y Wendy, tú tienes el pulso cercano de lo que estuvo pasando ahí en la Sultana de la Sierra. Muy buena noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente empezó todo con una manifestación por la muerte de don Stanislao, un señor de 60 años que presuntamente murió a golpes por los policías municipales de ahí de la región. Posiblemente después de la manifestación, pues empezaron los actos violentos, empezaron las quemas de algunas patrullas, también quemaron cosas y objetos de la presidencia. Después se han dado una casa al alcalde, por lo cual también el alcalde tuvo que salir huyendo por la parte de atrás de su domicilio. El día de hoy estuvo pues ya todo más tranquilo porque ayer en la tarde arribó a la Guardia Nacional. Hasta el momento pues no se han registrado más novedades al respecto. Tampoco ha ido alguna autoridad estatal o alguna autoridad municipal a dar algún aviso, algún comunicado. Y pues hasta el momento ya no hay más novedades al respecto, más lo que pues ya se ha informado oportunamente. Momentos álgidos que se vivieron ahí en Zacualtipán y donde dentro de todo pues la complicación que resultó esto, dentro de toda esta violencia que se vio, hubo un respeto al trabajo de los medios de comunicación, Wendy. Sí, así es. Te comento que fue, pues más que nada, de hecho si las personas no se reportaron pérdidas humanas, solo fueron daños materiales. De igual que algunos animales que se encontraban en el domicilio del alcalde pues también se pusieron a resguardo con los vecinos. Entonces no hubo algún ataque hacia las personas. Al principio sí hubo un altercado con los policías municipales que se encontraban frente a la presidencia municipal, pero no pasó mayores. Lo que sí es que hubo daños materiales, de la quema de unos vehículos, objetos de la presidencia y de la casa del alcalde. Bien, Wendy, pues muchísimas gracias por este reporte de tú que estuviste ahí viviendo estos hechos y que además nos has hecho favor de compartir las imágenes con las que hemos ilustrado esta información que nos proporcionas. Muchas gracias, Wendy. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, gracias a nuestra compañera y amiga Wendy Salazar de la Huasteca, esta vez desde la Sierra Alta de Hidalgo. Y bien, y sobre estos hechos se han abierto ya, le decía, carpetas de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició tres carpetas de investigación por los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Zacualtipán de Los Ángeles. Se trata de dos carpetas de investigación relacionadas por el presunto abuso de autoridad de elementos de la Policía Municipal al golpear a una persona de 60 años en situación de calle el fin de semana que la mañana de lunes perdiera la vida en una clínica local del IMSS derivado de los golpes recibidos. La tercera carpeta la abrieron por ultraja a la autoridad y por los actos vandálicos registrados la tarde de este martes de un grupo de pobladores al acudir a la casa del presidente municipal Edgar Moreno. En el lugar quemaron un vehículo, además de ingresar a su domicilio para saquearlo y robar algunas pertenencias, como una pantalla que sacaron por una ventana. Se inició con motivo de las agresiones que sirvió por ultraje a la autoridad, por daños en la propiedad, las agresiones que sufrió tanto el presidente municipal como sus familiares por las protestas que se presentaron durante estos días. El control de la seguridad la tomó por la noche la Guardia Nacional, tanto de las instalaciones de la presidencia municipal de Zacualtipán y la casa del presidente municipal Edgar Moreno. Al momento no hay detenidos. TV Cable y de Alguiense Canal 6, Luis Erick Ramírez. TV Cable y de Alguiense Canal 6, Luis Erick Ramírez. El presidente municipal es parte también de la investigación que se sigue. Ya lo dijo el gobernador, no habrá impunidad en estos hechos, como no lo ha habido en otras situaciones en las que en las manifestaciones se genera violencia. Bien, en otros temas, la estrategia de las mesas de acercamiento con la población continuó con los fraccionamientos del sur de mineral de la reforma. Durante la mesa de acercamiento con el pueblo en el fraccionamiento rinconadas del venado del municipio de mineral de la reforma, El secretario de gobierno Guillermo Olivares Reina destacó la importancia de acercarse a las autoridades para promover la transparencia y el contacto directo con la ciudadanía. Ahí, les dijo a los vecinos de la zona que deben sentirse en confianza para acercarse a las autoridades, ya que es a través de estos encuentros que todos los servidores públicos pueden ser conocidos por la ciudadanía. A través de estos ejercicios que esperamos sean habituales y se vuelvan costumbre, todos los servidores públicos pasemos ante ustedes, ante la población abierta, sin que existan paredes de por medio. Así, a cielo abierto, cualquiera puede arrimarse aquí a este espacio, puede acercarse y puede escuchar y luego preguntar. Así también informó que en un acto inédito, las regidoras y regidores municipales hicieron un acto de presencia en esta mesa de acercamiento para sumarse a la mesa de soluciones a la población. De igual forma, Berta Miranda Rodríguez, titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres, destacó la capacitación a mujeres para contar con recursos económicos y anunció un aumento del 40% en los recursos para el instituto. De Bicardo Hidalguense, Canal 6, Edora Arteaga. En otros temas, la Secretaría de Educación Pública en la entidad signó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en su capítulo Hidalgo. El Secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés, encabezó la firma de convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer Hidalgo, AC, presidida por Covadonga Prieto Peláez. El objetivo es establecer las bases de cooperación, coordinación y vinculación entre la MANC y el Instituto de Educación Superior, coordinadas y sectorizadas a la SEP, para ayudar a la innovación, proyectos científicos y tecnológicos, transferencia tecnológica de conocimientos y desarrollo de competencias profesionales del alumnado, bajo una estrategia integral de comunicación dentro del modelo de vinculación entre las partes. En su intervención, el Secretario de Natividad Castrejón detalló que una de las políticas del gobierno es contar con lineamientos claros para brindar apoyos a las familias en condiciones de vulnerabilidad, con programas emergentes, ya sea de apoyo económico, social o de salud. De Becario Hidalguense, Canal 6, Eduardo Arteaga. El Instituto Estatal Electoral abre la convocatoria para el premio 17 de octubre. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a través de la Comisión Permanente y la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana, invita a todas las ciudadanas hidalguenses a concursar bajo la modalidad de ensayo por el premio 17 de octubre. El concurso está dirigido a todas las hidalguenses con residencia en el estado, mayores de 18 años. Se comprobará a través del domicilio que aparece en su credencial de lector. Los ensayos deberán centrarse en el tema 70 aniversario del sufragio de las mujeres, conquistas que narran una realidad. El ensayo deberá ser individual, original e inédito. Los ensayos podrán tener una extensión mínima de cinco cuartillas, máximo ocho, sin incluir las referencias bibliográficas. También deberán ser de autoría única de las participantes, quienes autorizan al Instituto Estatal Electoral mediante sesión de derechos, por lo que los trabajos pasarán a ser propiedad del Instituto para su publicación. La recepción de los ensayos será únicamente a través de internet en la página web a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 16 horas del día lunes 25 de septiembre del año 2023. Para mayor información, se comparten los números 771-71-7027, extensiones 216 y 296. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Eduardo Hernández. El cartel elaborado por el artista gráfico Rosalía Rodríguez resultó ganador para ser la imagen de la edición número 26 del Festival de la Huasteca y así fue presentado por la Secretaría de Cultura en la entidad Tania Mesa Escorza. Durante la conferencia de prensa en Huejutla de Reyes, la Secretaría de Cultura de Hidalgo a cargo de Tania Mesa Escorza presentó el cartel ganador, que será la imagen oficial del 26 Festival de la Huasteca, el cual fue diseñado por el artista Rosalio Rodríguez Amador. Para elegir al ganador, el jurado se basó en el contenido estético, originalidad, características de la región, composición de colores e integración de elementos. De igual forma y durante la conferencia de prensa para la presentación de este cartel ganador, la titular de Cultura en el Estado de Hidalgo, Tania Mesa, presentó la convocatoria del concurso para proponer el nombre oficial del Centro Cultural de la Huasteca. Cada postulante podrá presentar sólo una propuesta de nombre que retome algún personaje o práctica importante, elemento o acontecimiento relevante de la historia, arte, cultura o cosmovisión de la huasteca hidalguense. Con información para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Perla Baños. El momento de hacer otra pausa promocional, le tenemos más información en Contigo Noticias. Ubicado en el mejor sector estratégico del Centro de México, el Parque Industrial Plata. Instalado en el municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, es un espacio de inversión abierto a las empresas nacionales y extranjeras. Hoy, los ojos de los inversionistas están puestos en el Parque Industrial Plata, porque Hidalgo camina fuerte para hacer potencia, con inversiones seguras, desarrollo económico estable, seguridad y paz social. Primero el pueblo. Den una checada al reglamento de tránsito vialidad. Pues si te encuentras a veces con carros que te pasan rozando, literal, y no porque no te vean, simplemente no tienen la cultura de respetar. No hay prioridad para los ciclistas. Lo ven tal vez como un peatón y hazte a un lado, ¿no? Gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. El Centro de las Artes es un lugar mágico, donde los niños sueñan en grande, y los grandes se divierten como niños. Donde no existen límites, ni en la edad, ni en el cuerpo, ni en la forma. Donde el único límite es tu imaginación. Donde la danza, la literatura, el teatro, la música y las artes visuales forman parte cotidiana de la vida de miles de hidalguenses. Ven y conócelo. Síguenos en Facebook como Centro de las Artes de Hidalgo. Instagram Centro Artes Hidalgo. O llámanos al teléfono 71 425 08. Centro de las Artes de Hidalgo. Durante tus vacaciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca, a través del operativo Escuela Segura, garantiza la seguridad de los inmuebles educativos. Y con el operativo Familia Segura, supervisamos el bienestar de los pasajeros a bordo de los vehículos. En caso de emergencia, llama al C4-771-711-0707. Pachuca, avanza contigo. En Hidalgo, 10 lugares mágicos para disfrutar. Nueve pueblos. Huasca, Real del Monte, Mineral del Chico, Huichampan, Tecozautla, Simapán, Zempuala, Acazochitlán, Mestitlán. Un barrio mágico. Y en la capital Pachuca, el arbolito. Ven a Hidalgo, porque Hidalgo tiene algo para ti. Un día como hoy, en 1990, bajo las órdenes de Saddam Hussein, el ejército iraquí invadió Kuwait. Le presentamos la efeméride correspondiente a este 2 de agosto. El 2 de agosto del 2023 se conmemora un efeméride que nos concierne a todos, pues se relaciona con la manera como utilizamos los recursos de nuestro planeta. Desde el año 1987 se celebra el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. La creación de este efeméride ha sido por iniciativa de Andrew Sims, miembro de la organización New Economist Foundation del Reino Unido. Desde tiempos inmemorables, la humanidad ha utilizado los recursos de la naturaleza para la satisfacción de sus necesidades primarias y colectivas. Tales acciones han generado efectos perversos a un ritmo acelerado. Se estima que a principios de la década de 1970 se traspasó el umbral crítico del consumo desaforado de recursos naturales. Un día como hoy, pero en 1945, muere en la Ciudad de México José Juan Tablada. Fue un poeta, periodista y diplomático mexicano, reconocido como el iniciador de la poesía moderna mexicana y se le atribuye a la introducción de la literatura hispana modernista en Japón. En sus escritos hizo uso indiscriminado de metáforas como luego lo harían los altruistas. Además, escribió caligramas, estudió el arte hispanoamericano, el precolombino y el arte contemporáneo. Influyó y apoyó a artistas como Ramón López Velarde, José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros. En 1894, publicó en la revista Azul el poema Onix, que lo dio a conocer como un autor prestigioso. Por cierto, que en el santoral de este 2 de agosto aparece Nuestra Señora de los Ángeles, celebración de la iglesia, celebración que tiene que ver con la fe, que da origen a la fiesta en el municipio de Tulancingo, a la fiesta tradicional de Los Angelitos en Tulancingo y luego a la Expo Tulancingo, que actualmente está en su máximo esplendor. Ambas fiestas, la tradicional de Los Angelitos como la Expo Tulancingo, están en este momento, ya le digo, en todo su esplendor en la ciudad de Los Satélites. Bien, y pues muchas felicidades, claro, a todas las personas de Tulancingo que tienen como suya esta fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. Bien, en otros temas, le comento que en la conferencia matutina de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entre otros temas, habló acerca de que no hay riesgo de desabasto de agua en el país. Vamos a compartirle un resumen de la conferencia matutina del mandatario nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a la mañanera desde Palacio Nacional, en donde el presidente presumió una encuesta en la que su aprobación alcanza el 84% contra el 12%, que no está de acuerdo con su gestión. El Ejecutivo consideró lamentable que el exsecretario de Hacienda, José Ángel Gurria, sea quien elabore el proyecto del gobierno del bloque opositor, después de que jugó un papel en la FABAPROA. López Obrador aprovechó para hacer un reconocimiento a los trabajadores del SAT por su labor ante la recaudación de impuestos y a los contribuyentes por las aportaciones, porque eso permite financiar los programas sociales, así como el pago a la seguridad del país. Por último, ante las altas temperaturas en el país, el jefe de Ejecutivo aseguró que no habrá desabasto de agua para el consumo doméstico y para el riego en el campo, a excepción de Nuevo León, donde no ha llovido. Elementos de la Guardia Nacional enfrentaron en la carretera México-Cuernavaca a presuntos talamontes. Vamos con la información nacional. Juan Ebel Chávez, director general de la Comisión de Agua, Alcantarillado y Sistemas Intermunicipales, informó que se planea el cambio de medidores en los comercios y sector industrial para tener un indicador preciso del consumo. La Confederación Patronal de México y la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León exhortaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que haya más coordinación para mitigar la violencia. Esto tras la muerte de Ricardo Flores Suárez, director jurídico del Congreso local. Las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional están listas para retirarse de aquellos municipios donde ya no se requiere el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Así lo informó Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado. Transportistas del Estado de México amagaron con crear un grupo de autodefensas ante los casos de extorsión, de los que han sido víctimas luego de que como amenaza incendiaran una combi en Villa de las Flores. Bien, ahora vamos a avanzar a los datos internacionales. Las autoridades chilenas han incautado un cargamento de 184 kilos de éxtasis equivalente a 520 mil dosis y valorado en 11 millones de dólares que venía oculto en siete electrodomésticos procedentes de Europa. La mentafetamina ingresó a Chile vía marítima por el puerto de Valparaíso a unos 120 kilómetros al oeste de Santiago. La droga venía oculta en siete electrodomésticos provenientes de Países Bajos, pero que habían sido embarcados en el puerto de Amberes, en Bélgica. Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia Gustavo Petro, aceptó colaborar con la justicia tras ser imputado por supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público. El hijo del presidente fue detenido este fin de semana como parte de una investigación iniciada en marzo por la Fiscalía. Su exesposa reveló a la prensa que el hijo del presidente recibió dinero ilegal para la campaña electoral de su padre y que utilizó para incrementar su patrimonio. Ahora Petro Burgos ha accedido a revelar hechos de corrupción de los que tiene conocimiento dentro del marco de esta investigación. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, calificó como injustificada la decisión o la baja en la calificación que diera Fitch a la capacidad de endeudamiento de los Estados Unidos que la bajara de triple A a doble A más. Dijo que simplemente así, es injustificada. Vamos ahora con datos económicos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la economía mexicana creció un 3.6% anual en el primer semestre del año, una cifra mayor anticipada por especialistas del sector privado y es probable que siga superando las expectativas. Aún cuando la economía no crezca más en el segundo semestre del año y el nivel absoluto del Producto Interno Bruto permanezca en los mismos niveles que tuvo en el segundo trimestre, su valor crecería 2.5% a tasa anual en el tercer trimestre y a 1.9% en el cuarto. En promedio, 2.2%, que daría como resultado el ritmo de crecimiento anual del 2.9%. En menos de una década, el SAT cambió radicalmente el uso de sus medios de contacto hacia con los contribuyentes, gracias al uso de la tecnología y así aumentar la recaudación fiscal. Estadísticas del SAT muestran que dejó de usar totalmente las cartas de papel para vigilar el cumplimiento de obligaciones fiscales desde julio del 2019, pero únicamente en mayo del 2015, el mes que más masivas se envió en la última década, sumaron 4.078.000 cartas. Con esto, el SAT reduce costos. Kevin Foster, el director del Centro de Quemados de Arizona en Phoenix, Estados Unidos, advierte que las personas pueden sufrir quemaduras bastante graves, pues hay superficies que están expuestas directamente a la luz del sol que pueden alcanzar hasta 82 grados Celsius de temperatura. Le presentamos ahora la sección de Ciencia y Tecnología. Este año, la esperada lluvia de meteoros de las Perseidas alcanza su punto máximo la noche del 12 al 13 de agosto, brindando a los observadores del cielo un regalo potencialmente impresionante. Los meteoros se ven mejor desde el hemisferio norte y en condiciones ideales y nubes. Los observadores podrían ver hasta 50 por hora. Los meteoritos son el resultado de pequeñas partículas que ingresan a la atmósfera de la Tierra a alta velocidad, generalmente alrededor de 60 kilómetros por segundo. Investigadores de la Universidad de Nueva York han descubierto nuevos tipos de células en el sistema visual de las moscas, con una herramienta que encuentra y etiqueta neuronas durante el desarrollo. El estudio combina datos de secuenciación unicelular con un novedoso algoritmo para identificar pares de genes que apuntan a células previamente desconocidas en el cerebro de las moscas de la fruta. Las moscas de la fruta son utilizadas durante mucho tiempo como organismos modelo para estudiar cuestiones fundamentales sobre el desarrollo y la función del cerebro. La cantante Taylor Swift tiene programados seis conciertos a partir de mañana jueves 3 en California, sin embargo solicitó por huelga en hoteles que se pospusieran sus presentaciones. Vamos con la información de los espectáculos. A pesar de llevar más de seis años sin lanzar nuevo material, Luis Miguel y sobre todo su música siguen ocupando un lugar destacado en las listas de reproducción de diversas plataformas de streaming. Recientemente su manager ha revelado emocionantes noticias anunciando que el Sol de México se prepara para un regreso musical, ya que considera que esta nueva etapa en la vida del cantante le ha brindado una mayor apertura para explorar y embarcarse en proyectos creativos y novedosos. Se ha anunciado que después de sus presentaciones Luis Miguel tiene planes de embarcarse en un nuevo tour para el año 2024. Para todos los fans de Spider-Man, llega una nueva película. Más que Peter Parker, el responsable es J.B.G. Conop, un joven que ha creado una película fan del personaje bajo el nombre de Spider-Man Lotus y que no está asociada de ninguna forma por parte de Sony o Disney. Ha sido tres años de producción para una cinta que tiene tráiler definitivo y fecha de estreno para verla totalmente gratis. Será el próximo 10 de agosto cuando podamos ver esta producción sin pagar un solo peso, desde la plataforma de YouTube, ya que estamos hablando de un proyecto sin ánimo de lucro. Están en marcha los 16 de final de la Leagues Cup y llama la atención entre los partidos que están transcurriendo esta tarde-noche el de los tuzos del Pachuca contra el Houston Dynamo en el que milita Héctor Herrera. Vamos con la información de los deportes. Héctor Herrera no oculta su amor y no festejará si hace gol con Austin Dynamo ante Pachuca, un juego de los 16 de final de la Leagues Cup. Tras ser confirmada la participación de un hidalguiense en el Campeonato Continental de Boxeo Juvenil y Cadetes 2023, será el pugilista Javier Alejandro Cruz Hernández, quien será presente en la justa con el objetivo de conquistar su boleto al próximo Juego Panamericano Santiago de Chile 2023. Tigres y América Femenil jugarán partidos amistosos contra el Real Madrid, choques que se disputarán en el Estadio Azteca y en el Universitario, respectivamente, según confirmaron los equipos mexicanos en sus redes sociales. Y ya prácticamente para despedirnos, le comparto un mensaje que a través de sus redes sociales ha difundido el gobernador del Estado, Julio Menchaca, sobre su actividad este día. Y es que nos comenta que la niñez construye un hidalgo amigable con el medio ambiente y en el marco de los cursos de verano se fomenta el cuidado de la naturaleza y por eso hoy junto a cientos de niñas y niños reforestamos el Parque de los Hombres Ilustres en Plaza Juárez con especies que florecerán y adornarán el entorno. Y así pues esta información acerca de la actividad del gobernador dentro de los cursos de verano en el que están participando pues cientos de niñas y niños que son hijos de trabajadores del gobierno del Estado a quien el mandatario estatal pues les ha hecho un reconocimiento de la labor que cotidianamente realizan. Y a propósito de los trabajadores del gobierno del Estado pues han sido en el caso de la Secretaría del Despacho del Gobernador están siendo capacitados en diferentes temas, protección civil por ejemplo y también recientemente en lenguaje incluyente. Esto por supuesto en aras de brindar un mejor servicio en cada una de sus ocupaciones. Ya le estaremos dando más información al respecto. Por ahora con esto estamos despidiendo la emisión de Contigo Noticias. Muchísimas gracias por el favor de su atención a través de la señal de Canal 6 de TV Cable Hidalguense en Pachuca, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Paso Yucan, Omitlán de Juárez, Atotonilco, El Grande, Zempuala, Tlanalapa, Apan, Tepeapulco, Emiliano Zapata, Almoloya y a través de las redes sociales. Gracias a nombre del gran equipo de trabajo de Canal 6 de TV Cable Hidalguense. Le recuerdo aquí en el 6 a las 7 contigo Noticias. Que tenga una excelente noche por favor, sígase cuidando y así nos cuidamos todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Una producción de TV Cable Hidalguense Canal 6 Sí hace falta mucho ciclovías, más que nada por seguridad para nosotros como ciclistas. Tengo que usar a fuerza el boulevard y pues ese boulevard ustedes lo usan de alta velocidad. Falta de educación vial. Gobierno de Hidalgo Primero el pueblo Disfruta de deliciosos platillos en los pueblos con sabor de Hidalgo. Prueba los escamoles, el sacagüil, el shimbó, la barbacoa, los pastes y claro, el pulque. Porque una buena bebida nunca puede faltar. Hidalgo tiene algo irresistible para ti.